Quiero que sepas que te amo, que no estés aquí Sabes que siempre fuimos fuertes y supimos sufrir Los dos sabemos que no es fácil enfrentarse al amor Dejando atrás mil sentimientos que viajan en ti Me enseñaste, todo es posible si mata el corazón Cuando una estrella brilla en el cielo Rimos un beso, vuelva a reír Cuando a los ojos llores y un hielo No sabes que aún no piensas de mí Me gustaría acariciarte en la intimidad Coger tu mano para siempre y no volverla a soltar Abre la puerta y comprobar que sigues aún aquí Yo sé que el tiempo no se para pero hoy quisiera estar a un paso De rotar tus labios y poderte besar Tengo un motivo para esperarte Un cielo y un viento que hable de ti Te buscaré en mis noches de sienta Quiero saber que aún piensas en mí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.